¡Música! Del 14 al 19 de agosto, Cantalejo celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque. Y toda fiesta tiene un ápice, un punto importante del deporte, y por ello hoy estamos con el concejal de deporte del Ayuntamiento de Cantalejo, Conosca Ruiz. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Vamos a empezar hablando en estas fiestas. ¿Un poco de deporte se que va a haber? Sí, bueno, un poco más. El prolegómeno de las fiestas está muy concentrado en el deporte. Tenemos muchísimas actividades. Tenemos la legua de diputación, tenemos los torneos de tenis, de frontenis, de pádel, de fútbol de menores, de fútbol de mayores, de baloncesto. Está plaga de deporte los prolegómenos, ¿no? Además es que es un buen inicio de fiesta siempre, que esta corporación ha apoyado y apuesta siempre por el deporte. Para empezar la fiesta es lo mejor que hay para nosotros. ¿Qué importancia adquiere el deporte? Pues mucha, aquí en Cantalejo mucha históricamente. Se ve en el CP Cantalejo, por ejemplo, que maneja prácticamente 200 fichas entre niños y mayores. Y a lo largo del año tiene una trascendencia importante, la media maratón, que es bastante famosa aquí. Y por ejemplo la mountain bike está adquiriendo ahora mismo un auge impresionante. Ahora mismo hay muchísima gente aficionada a la mountain bike, cada vez más, y lo hemos visto hace unos días que hemos hecho la mountain bike de verano con más de 450 personas apuntadas. Que esto hace unos años venían 80, 90, 100 personas. Meternos en 400 personas y no poder coger más gente para dar un mejor servicio. Pues la verdad que es una cosa que a nosotros nos encanta y seguimos apostando por ello. Y quizá prueba de ese amor por el deporte que cada vez están mostrando más los vecinos es que precisamente este año los encargados de dar el pistoletazo de salida, los pregoneros, tienen que ver, están muy ligados directamente con el deporte. Efectivamente, efectivamente, porque es una apuesta. Nosotros siempre buscamos pregoneros que sean gente del pueblo, que ha hecho cosas importantes por el pueblo. Y creemos que precisamente el CP Cantalejo son históricamente, creo que en el año 70 se creó el CP Cantalejo. Y ha pasado muchísima gente, mucha gente del pueblo que ha luchado por ese deporte, con muchísimos equipos, en muchas categorías, que empezaron con un equipo, con dos. Ahora mismo tenemos siete, ocho equipos, incluso fútbol sala. Hubo una época en la que hubo baloncesto también. Y queremos que ese referente que ha sido para nosotros tenga un reconocimiento público y por eso hemos apostado por ellos. Además que a la gente siempre le gusta mucho que sean gente del pueblo, de los pregones y gente implicada y que están metidas en nuestras vidas. Porque todo el mundo tiene un hijo, un primo, un cuñado que es entrenador o que juega. Entonces va a ser algo muy emotivo. Deportes como el fútbol, como el baloncesto, pero también nos hablabas, mountain bike, padel, son deportes que quizá en estos últimos años están adquiriendo cada vez más protagonismo y más afición. Sí, quizá ayudados también por las instalaciones que tenemos. Tenemos unas instalaciones de primerísima clase aquí en Gandalejo, en la zona de lo ya en las piscinas. Tenemos tres pistas de padel, dos de tenis, un campo de futbolero artificial, tenemos el campo de futbolero natural, tenemos un pabellón también en las adoveras situado. O sea, tenemos muchos servicios, muchas instalaciones deportivas y eso hace que ayude mucho a que la gente joven haga deporte y también la gente adulta. Entonces es muy dinámico y hay muchísimas ideas aquí y muchos equipos y sobre todo la gente joven muy implicada en el deporte. Hablar de deportes, hablar de salud, pero también de los valores que tiene el deporte y que transmiten. Y hablábamos para los más pequeños, muy importantes porque son unos valores con los que comienzan a crecer. Sí, exactamente. Nosotros aquí lo encauzamos un poco por medio de escuelas deportivas, que lo promocionamos en colegio e instituto. Y bueno, pues este año también ha habido doscientos y pico niños apuntados en escuelas deportivas, pues en polideportiva, en atletismo, en baloncesto, fútbol sala, fútbol. Y ahí lo que pretendemos es precisamente empezar a encauzar los valores que es del deporte. Lo que pretendemos es que los niños vean lo que es el compañerismo, lo que es el respeto a los árbitros, a un entrenador, que trabajen en equipo, que trabajen en grupo. Y descentralizarlo un poco de lo que es la competitividad del deporte en sí. Entonces, con ese trabajo que hacemos con los pequeños, esperamos que luego en el CEPE Cantalejo, que es un poco más competitivo, ya competen de otra manera, pues vean los dos lados que hay del deporte y evolucionen en lo personal, que es lo importante. Y estar en Cantalejo sería un desperdicio no poder aprovechar toda su naturaleza. Y son muchas las rutas que también ofrecéis a lo largo del año. Sí, ahora tenemos alguna novedad a lo largo del año, hemos hecho algunas marchas, ahora un poco más centradas este verano. Hemos hecho dos marchas nocturnas, una por la Laguna de Cantalejo y otra por el Robledal de Adelio Sancho, que han sido un éxito absoluto. Se han llenado las plazas unos días antes y también se nos ha quedado un poquito de gente fuera, que vamos a pretender que esa gente pueda acceder en otros momentos. Entonces, genial, la verdad que es una cosa innovadora, ha caído muy bien y repetiremos. ¿Por qué los vecinos se tienen que volgar con el deporte durante todo el año, pero sobre todo centrados en estas fiestas? ¿Por qué tienen que participar? Principalmente por los valores que son los deportivos, porque es sano, porque los jóvenes tienen que empezar desde allí. Entonces, los vecinos lo saben ya, eso lo llevan dentro y la verdad que se implican en todas las cosas. Ya te digo, son voluntarios muchas veces, son entrenadores, son delegados, están metidos dentro y yo creo que lo tenemos muy asumido aquí en Cantalejo todo esto. Óscar, pues muchísimas gracias por acercarnos al deporte de Cantalejo. A vosotros. Y ustedes ya saben que durante estas fiestas, pero también durante todo el año, Cantalejo se vuelca con el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!